crean me dice mizuichi, ahí se ve el uichi, uichi bueno mi gente, bienvenidos a otro video, en este video voy a estar cambiando los amortiguadores delanteros en esta mizuichi outlander sport, mejor conocida como asx, este procedimiento viene siendo el mismo desde el 2010 hasta el 2020, la lámpara porquería hay que quitar la violeta, tan chiquita, hay que quitar la tuerca de arriba de la violeta, hay que quitar esta tuerca que esta aqui, vamos a estar removiendo estas dos tuercas, esto es, si se fijan esto esto es un bracket, donde esta sujetado la linea hidraulica del freno y el cable del sistema de freno antibloqueo o IBS, esto es una 12, este aqui es 19, esta es ya en lo de abajo, entonces se vinieron todas rapiadas independientemente, esta es 14, voy a remover también de una vez este es el sensor de los frenos anti bloqueo, para entonces poder echar esto para el lado, ve que esto estaba aqui, no se si se vio bien cuando lo quite, entonces ahora de este paramos, voy metiendo el bracket, o este, la montura, sujetador perdoname, sujetador, ahora dejamos libres los dos sujetadores del cable del sistema de freno antibloqueo, vamos a meter un gato por abajo, cuidar por los pies, para soportar el peso del, del conjunto, y no dejarlo guindando, y vayamos a dañar los componentes de, como es el cable ese del sistema de antibloqueo, y ya está, esta es la violeta removida, vamos a saltar estos dos toños ahora, y vamos a quitar este sensor, voy a quitar este sensor, voy a quitar este sensor, voy a quitar este tornillo, hay que apretarlo, con una chicharra, y vayamos un vasito con estos plásticos, ya básicamente ya estamos ready abajo, lo que partaria seria arriba, para quitar el conjunto de, de stroke, el amortiguador con el resorte y todas esas piezas relacionadas, vamos a poner un poco, para tener un espacio para, para poder sacar entonces el conjunto del y ya tenemos suficiente paso para sacarlo, ahora vamos arriba, a quitar los cuatro tornillos, los cuatro tornillos, las dejamos acá arriba de una vez, porque como vamos a trabajar con ellas, otra vez acá arriba, esta ultima no me cabe el impacto, obviamente cuando solté este, pues se va a caber todo el conjunto, no lo puedo soltar completo, hasta que no lo agarre por abajo, vamos, 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 amortiguador, vale, que no lo環 a todos, no lo環 a todos. supuestamente no sé por qué esto así con ese sticker medio quitado tan tecato porque antes las botellas KIB venían de otro color y venían impresas decían KIB hasta también está impreso aquí estaba pensando que me habían dado jugado por liebre este ya no voy a hablar mucho de esto en detalle yo tengo un vídeo ya de esto te voy a dejar arriba lado derecho en tu pantalla un enlace para que si quieres ver exactamente en detalle toda la información de esta herramienta y al final del vídeo también te voy a dejar un enlace todo el plato de arriba de él este no es como el del coro ya que tenía una indentación que uno podía sujetar el plato para soltar el vástago o el pistón del amortiguador este es de los que si te ponen difícil hay que poner una llave aquí buscar una llave fija que viene que tiene así como una curva se le dice offset en inglés que esto lo tiene muy bajito esto lo tiene acá abajo y una curva aquí y si lo encuentro el que marcará este amortiguador no apalentar no abrir rellenado con gas un montón de letras china bueno yo asumo que esto es reemplazo barato no perdón nada ni sube si esta botella serán originales pero aquí dice mi sube y ahí arriba aquí no pero creanme dice mi sube y ahí se ve l el wiiinski al final Eran originales, casi 100 pesos trae un... Me quedo bailando. ¿Se acuerdan? Tengo que alinear ahora. Ahí. Alinear donde cae esto. Que es ahí. Donde va. Hago la tuerca. Miren las dones. Aquel bastado es más ancho que este del Caipé, mira. Le bailan. Esta si tiene. Esto es lo que estaba mirando, que no le vi... La goma. Lo que tiene es esto aquí mismo en el... En el muelle. A ver si va adentro. Ahí. Ahora si. Vamos a marcar aquí. Aquí lo vamos a poner. Como estaba. No. 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 No... No. 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 entonces para nosotros como yo tengo esa tipo de llave fría no lo puse abajo como yo tengo ese tipo de llave fijaos el que le estaba hablando pero voy a hacer que utilizar el viejo truco mío de siempre pedazo una media un pedazo de de tela gruesa y lo agarró con una de presión arriba si no te sientes confiado hacer esto comprar herramienta que y se lo pongo bien arriba allá arriba eso nunca comprima hasta hasta lo último lo pones bien arriba para evitar dañar el amortiguador no dice nada de las instrucciones no dice que valores lleva este lleva de 17 a 25 libras esta tuerca bueno mi gente no voy a aburrirlo enseñándole exactamente lo mismo pero a la inversa obviamente para instalarlo todo es exactamente el mismo procedimiento pero a la inversa solamente les voy a mostrar ahora los valores de torque de cada tornillo tenemos que verificar el poder es el que sea offset ok no estaba tan alejado acabo de encontrar los valores este en un foro mizuichi de aquí aquí dice que es de 80 a 100 entonces los tornillos arriba los tres de arriba que aguantan el sombrero del amortiguador a lo que viene siendo el compacto como se le dice aquí en puerto rico o a la torre de el amortiguador son 30 y aquí lleva 35 esto yo sé que estos son como todo un tornillo 10 en todo ya las 10 a 15 libras y en 6 libretas en en el sensor 25 96 le voy a dar ah ah esto como es un braque este suelto lo voy a dar 15 14.5 eso ya estamos aquí apretado 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 este yo lo apreté si está 35 falta arriba ahora ya terminamos en este lado son 30 verdad si arriba es 30 dama se me había olvidado decir que después entonces uno monta todo este para darle ese tuerque final a esa tuerca de aquí arriba del amortiguador ponemos el vehículo haciendo peso y se lo damos aquí ya está ya están los dos bueno mi gente como siempre este las herramientas equipo de filmación todas esas cosas vas a conseguir abajo en la descripción un enlace para comprarlas recuerda suscríbete al lado al lado de suscribirte hay una campanita tienes que darle esa campanita si no la edad no va a recibir las notificaciones de los nuevos videos si te gustó si te gustó el video dale like si no te gustó dedito para abajo me deja un comentario abajo diciéndome por qué si tienes alguna duda y pregunta la sesión de los comentarios está abajo yo siempre contesto todos los mensajes que veo comparte los videos con todas tus amistades eso a mí me ayuda un montón esa es la única manera de que los canales pues crecen y pues nada mi gente gracias por ver el video y cuídense mucho es como siempre en sucede a las manos y haz lo posible nos vemos en el próximo video bye y 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